En pocos minutos, el ministro para el Poder Popular para el Transaporte, Ramón Velásquez Araguayán, ha ejercido su derecho al voto. Escuchemos parte de sus palabras. El proceso de votación ha tenido una afluencia masiva. Las 30.026 mesas habilitadas en todo el territorio nacional, abiertas, esperando al público. Aquí en este centro electoral se esperan que voten 4.848 venezolanas y venezolanos. Y asimismo también el pueblo de Venezuela, consciente del rol protagónico que tiene como responsable de elegir sus autoridades, nos estamos dando cita en este acto patriótico para elegir el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el sector transporte estamos reportando completa normalidad a nivel nacional en todos los sistemas de transporte, aéreo, acuático, terrestre, ferroviario. Y al mismo tiempo también recordarle al público en general que todos los sistemas de transporte gubernamentales, de transporte masivo, los que son los metros, metro de Caracas, metro de Los Teques, metro de Maracaibo, metro de Valencia, el tren que va desde las rinconadas al sistema charallaba en el estado Miranda, así como los transporte acuático de personal y los operadores de transporte superficial del estado venezolano están ofreciendo su servicio gratuito. Escucharon parte de las declaraciones del ministro, quien ha...